Buenos días amigos, vamos a ver qué es el amor. Asómate por la ventana para que veas, está todo bien congelado. Oye, sí, vean, vean ahí en la, ¿cómo se llama? En el grill. Todos esos copitos, oh sí, miren, también ahí en el techo del casivo. Oh, están todos los copitos esos de nieve, de hielo congelados. El arbolito, todo, todo está cubierto de hielo, amigos. Sí que está bien frío, eh. Ay no, qué frío, qué frío. Vamos a acostarlo, yo nada más me levanté para enseñarles, amigos. Pero la verdad es que... Hi, Rusty, good morning. Good morning, papacito, ¿ya saliste? Ni salgas, mi amor, porque hace un cingo de frío. Vamos a acostarnos nuevamente. A la cama. Estamos despiertos, ¿desde a qué horas diles, amore? 5.45. Sí, amigos, es como una, ni siquiera cancelamos las alarmas, pero... No sirve. No sirve, ¿verdad, baby? De todos modos nos despertamos. Es lunes y el cuerpo lo sabe. Sí, es cierto. Y vean aquí, amigos, por este lado, la sister. Ahorita me fui a Instagram. La canija ya anda, ya hizo ejercicio. Ella sí empezó su lunes, su semana, amigas. Con toda la actitud. Y yo, vean, yo aquí empiernada con el amore. Que el amore ya se va a ir a trabajar en un rato, eh. Ya, ahorita me está preparando. ¿Me vi? If I can get in my car. Oh, sí. Yo digo que le debería decir a Tania que cancela el día. Ay, sí. No, que se quede echar pierna conmigo, amigos. ¿Para qué sale, verdad? Está riesgoso allá afuera, baby. Sí. Dice el amore que yo creo que su carro va a estar bien congelado. Y le digo que se lleve el mío, pero no quiere, amigo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Dice que confía más en su carro en este, con este clima. Oh, bueno. Ay, no, pobrecito. Le digo que, ¿cómo son las cosas, no, amigos? Los esposos. Yo he vetro y me o relampaguee el clima. Ellos se tienen que ir a trabajar, amigos. Son los proveedores. Digo, también las mujeres, ¿no? Pero más los hombres. Yo puedo decir, ahorita tengo la bendición de que, pues, no hay escuela, no hay trabajo. Y aquí me quedo en casita con mis hijos. Pero ahí vemos muchos que no, que nos toca irnos a chutar, aunque, aunque esté el clima como esté. Pero bueno, los dejo, voy a, ay, estoy esperando mi café, amigas, porque el amor ya no me quiere como antes. Pero ya tomo Nescafé, es que, amigos, desde que vino mi abuelita y mi mami, me, 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 ahora ya me gusta más el Nescafé. Ven que yo tomaba el café de la mora. Bueno, dejé de tomar café por lo que me pasó de mi estómago. Y ahorita otra vez ya lo estoy tomando, pero estoy tomando el Nescafé. Como que me gusta ya más. Y no lo tomo con azúcar, o sea, lo tomo así con lechita, pero sin azúcar. Y aún así, pues el amor ya no me hizo mi café, amigas. Y le dice, ay, luego estábamos aquí acostados. Y le digo, baby. Le digo, no te, vente, no te vayas a trabajar. Quédate conmigo aquí todo el día acostaditos otra vez, como ayer. Y dice, no. Y le digo, sí. Y dice, no. Y le dice, además ya me voy a levantar porque tengo ganas de mi café. Y dice, le digo, no, no te levantes. Y dice, entonces levántate tú para prepararme mi café. Le digo, no, entonces sí corre, ve. Ve a prepararte tu café. Y ya se fue a prepararse su café, amigas. Ay, mi amor. Bueno, yo la verdad que ni la cara me he lavado nada. Estoy así recién levantada, amigos, eh. Así estoy grabando, no importa. Digo, a todos nos levantamos unas más bellas que otras, pero aquí andamos. Creo que también mi sol va a trabajar hoy. Y es tarde fue el clima. Pero bueno, pues ni modo. Pues, amigos, el amore no va a trabajar. Ay, chócalas, amore, chócalas, chingas. Aquí nos vamos a quedar a echar pierna todo el día, chiquitito. Ya me preparó mi café, por cierto. Miren, aquí está mi cafecito. ¿Y yo? ¿Este? No. Y yo voy a ponerme a editar. Que ya empecé a editar desde hace ratito, nada más que lo ando haciendo muy lentamente. Edito un ratito, me atonto en el teléfono otro ratote. Edito un ratito y me atonto en el teléfono un ratote. Y así ando, amigos. Pero ya, aquí vamos a echar pierna el amorello un rato. Amigos, gracias por permitirme hacer esta pequeña pausa para presentar al patrocinador de este video que se trata nada más y nada menos que de Dosie. Dosie es nuestro patrocinador que nos apoya mes a mes y que yo feliz de recomendarlo porque es una compañía que crea perfumes inspirados en perfumes de alta gama pero a precios muy accesibles. Y que de verdad, una vez que tú los pruebes, no te vas a arrepentir porque sus fragancias, aromas, son tan exquisitos y tienen tanta variedad para todos los gustos. Si te gustan los aromas fuertes, Dosie tiene uno para ti. Si te gustan los aromas ligeros, florales, cítricos, tiene una cantidad inmensa de variaciones de aromas. Así que te invito a que los cheques y en este video vamos a ver qué tiene Dosie, qué nos envió para que yo les diga qué tal huele. Ok, vamos a comenzar con este que se llama Amber Cedarwood. El perfume Amber Cedarwood está inspirado en un perfume de Fairy Muggler y tiene 18% de concentración y es para dama. Así que vamos a ver qué tal huele. También aprovecho para recordarles que Dosie tiene su tapa magnética en cada perfume así que tú no te vas a tener que preocupar de que se te vaya a chorrear en tu bolsa. ¡Oh, my God! ¡Oh, está riquísimo! ¡Oh, my goodness! Sí, está riquisísimo. Me encantó este perfume. Es un aroma dulcecito, pero es un aroma dulce ligero. La verdad es que... ¡Ah, muy recomendado! Yo creo que este perfume es uno de los perfumes que yo podría comenzar a usar también. Porque a pesar de que es un perfume dulce, es un dulce ligero. Y eso es lo que a mí me gusta. Así que, amigas, muy recomendado. Si están buscando un perfume, especialmente en estas fechas que ya se vi en el 14 de febrero, pues aprovechen para las ofertas que va a tener Dosie para sus perfumes y puedan regalarle uno a su amiga, a su novia, a su esposo. Porque Dosie tiene aromas para dama, caballero y también unisex. Así que, ¡uh! Me encantó. Está delicioso este aroma. El siguiente perfume es el Citrus Marine y este está inspirado en un perfume de Dolce & Gabbana y tiene 16% de concentración. Este es para caballero. De cualquier forma, ustedes saben que yo les dejo aquí en pantalla las notas, así como mi código de descuento. ¡Ay! Me encantó este de caballero también. No, amigos, es que definitivamente Dosie tiene unos aromas para caballero exquisitos. De verdad que, ¡mmm! Si el amor se pone este perfume, yo lo abrazaría todo el día. Me cuelgo como chango, amigos. Está riquísimo. Así que, súper recomendado. Andan en busca de qué regalarle a su pareja, a su esposo, a sus hijos. Pues, amigas, un perfume Dosie es la mejor opción. Así que, aquí les dejo toda la información. Recuerden que Dosie tiene un código de descuento para cada uno de nosotros y así te podrás ahorrar un dinerito. Así que, sin más ni menos, hagan sus compritas en Dosie para celebrar este 14 de febrero que ya se viene. Así que, amigas, gracias, gracias Dosie por patrocinar este video. Y ahora sí, continuamos con el vlog del día de hoy. Miren, el amor y yo nos pusimos ya a checar lo de las cosas que queremos comprar para esta parte de arriba. Porque le digo, es lo único que falta para que el closet ya se vea bonito. Entonces, estamos checando diferentes opciones. Ya vimos, quería yo unas canazas como esas que están ahí. Pero las que hay, porque ahí hay diferentes tamaños de esas que compré. Están más pequeñas y, dice el amor, les cabría como una o dos gorritas. Y también la cosa es que él dice, mira mi amor, dice, si tú quieres poner eso en unas cajas, no estoy tan de acuerdo. Porque entonces, todo lo que se mete en cajas, luego ya no sabe uno que lo tiene y no lo usa. Y él, son sus gorras lo que tiene ahí. Dice, si tú me las pones ahí, yo no voy a verlas. Dice, entonces ahí las voy a abandonar, no las voy a usar. Y sí es cierto. Y le digo que entonces lo que puedo hacer es dejarle sus gorras. Porque así, si están organizadas, no se ven tan mal. No me agrada tanto, pero no se ven tan mal. Lo que sí no me gusta es eso. Pero ahorita estamos viendo en IKEA, ¿qué pasa mi amor? ¿Sí funcionan los cuadritos esos o no? ¿Vimos? ¿Cuatro? Ahorita les enseño qué es lo que estamos pensando. Ya vimos varias, pero yo creo que esta es la que mejor nos va a funcionar. Oh, está bien así. Y aquí, ¿cuántos cabrían? Probablemente tres. Tres. No, dos. Entonces, eso sería... ¿Serían cinco? ¿En total tendríamos que comprar? ¿No cabe un tercero? No, para poder entrar en esa parte. Y todavía tienes espacio para entrar en la última parte. Bueno, pues ahora enséñamelas para que se las enseñe yo a ellos. Esto es lo que estamos pensando. Son cubos así. Ay, no sé lo que sé. Ya, ya se ve. Que venden en IKEA. Así. Y pues yo creo que esa es nuestra mejor opción. Y lo bueno es que como estos también son de IKEA, a lo mejor vamos a encontrar el mismo tono, ¿no? ¿Te acuerdas qué tono era? Bueno, podemos checar eso. Bueno, ¿no se viene light o dark? Ah, ok. Entonces, guay. So, I mean, it should be a close enough match. Ojalá no sea blanco-blanco, porque este no es blanco-blanco. I mean, that doesn't look... No, y dos en look guay-guay. I mean, who knows if it's the same exact, but... Bueno, pues ya, como sea. Pero el chiste es que eso es lo que yo creo que vamos a terminar comprando para esa parte. Porque, vean, tenemos ese mueble café, que es algo como lo que yo estaba pensando. Y le digo, pues quito todas estas toallas porque ahora tenemos cajones vacíos y meto las toallas ahí. Pero, y me parece buena idea porque a este tipo de muebles, que también es de IKEA, tú nada más le compras como las puertas y ya puedes cerrarle. Pero está súper grande, ¿verdad, more? Salía, pues como por aquí yo creo, hasta por acá. Sí, ¿verdad? Entonces dice, no, pues no, ni al caso. Parecía muy buena opción, pero no. Entonces yo creo que sí vamos a ordenar esas para ya terminar finalmente con el closet al 100. Oh, sí, es cierto. Sí, porque como viene así. Exactamente, sí. I mean, por nada yo creo que para lo que tenemos ahí solamente ocuparíamos esas cinco. Tres aquí y dos allá son cinco. Y pues ya con eso me conformo por ahora. Si veo que hay necesidad de más, pues ya pediremos más. Porque él me está preguntando que qué va a pasar con el laundry room. Dice, ya me desespero, tenemos que terminar el laundry room. Y le digo, primero déjame terminar el closet al 100 que ya esté perfecto, así como quiero. Y ya después nos metemos en el asunto del laundry room. Que ya empezamos a checar qué es lo que más o menos queremos y todo. Estábamos checando el otro día un fregadero. ¿Es lavabo o fregadero? Creo que es lavabo porque fregadero es el... Me han dicho que es el de la cocina, ¿verdad? Un lavabo. Porque ven que les dije que sí quiero un lavabo en el laundry room. Me hace mucha falta. Y también quiero como espacio para poder doblar ahí mi ropa cuando hago el laundry y todo ese rollo. Porque ahorita lo hago siempre en la sala usualmente. A veces aquí en la recámara, aquí en la cama. Pero usualmente en la sala. Y es como que un poco incómodo. Pero pues ya, entonces le voy a decir que ordenemos esto. Que ya cuando nos llegue, pues ya quede bien bonito todo. Así que amigos, pues ahí, poco a poco. Yo sé que ya nos tardamos con el closet. Pero ustedes ya saben que somos bien lentos, pero seguros. Así es la cosa en esta familia. Y bueno, me fui a traer unas donitas. Ah, ya, esta es mi segunda dona. De las que me trajo mi comadre ayer. Porque les digo, están bien ricas. Y qué bueno que no les puso nada de glaseado o azúcar ni nada. Porque así están perfectas. Muy rica. Me gustaría tener... ¿Sí? Yo pensaba que eso era lo que necesitaba, era un lavabo. Oh, de verdad, no. A mí me encantaron así. No, I know. Esa es la manera mexicana. No. Ok, pues a mí me supo así perfecto y siento que sin nada está muy bien. Así que ya es mi segunda dona. Amigos, pues ya salí de bañarme, pero me voy a aplicar mi hielito. Ya saben que es parte de mi rutina. Así que vamos a... Ay. Bueno, es que el agua todavía no está caliente. Vamos a quitarlo del molde. Y ya saben que con agua calientita es como lo retiro. Nada más que realmente de la temperatura tan alta que tenemos en estos momentos, el agua tarda bastante en calentarse. Y no, no ha podido... No, todavía está. Pues no, no está... Está tibia, pero no está caliente como se necesita. Y no me reclamen. Ay, ¿por qué estás desperdiciando el agua, amigos? Pues es que necesito que caiga agua caliente. Ah, ya. Ya, miren. Ahora sí vamos a aplicarlo en la carita. Y pues terminé, amigas. Recuerden que esto lo tengo en mi tiendita de Amazon. Así que si ustedes lo quieren, cómprenlo. Si también en TikTok lo venden, pero ya les dije la vez pasada que tarda muchísimo en llegar por TikTok. Bueno, al menos a mí me tardó demasiado. Amazon es más rápido. Así que aquí se los dejo para que vayan, lo compren. Y atrévanse a hacer esto que les va a ayudar mucho, mucho a su piel. Mírenme, la verdad yo sí siento que ha mejorado bastante. Y no solamente por esto, sino porque ya he entrado en una rutina de cuidado de piel en las mañanas. En las noches lo hago también, pero la verdad me da más flojerita. Lo hago, este, el cuidado de piel más que nada en las mañanas. Y en la noche no me aplico esto. Solamente mis cremas de noche. Y les digo, me falta como entrar más en esa rutina. Pero sí lo hago de vez en cuando. Así que las dejo porque voy a ir a hacer el desayuno con el Amore. Ya es bien tarde, más bien va a ser brunch. Pero el Amore y yo vamos a cocinar algo rapidito para comer con los niños. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¿Bins? ¡Bins con huevo! Pues ya terminé de preparar el almuerzo, amigos. Así que vamos a comer. Y... Tengo invitado. Cuando llegó, le ofrecí y me dijo no. Y luego viene, ya que había terminado, y me dice, ¡ay sí quiero! Y le dije, para la próxima ya no te invito. No, sí le dije, pero era broma. Este, pues ya. Miren, tenemos la fortuna de que hoy vamos a desayunar juntos. La sister me imagino que está trabajando. Ni siquiera le llamé. Sorry sis. Pero vean, así está el almuerzo. Quedó riquísimo, se ve riquísimo. Así que, las salsas para que escojan qué salsa le quieren poner. Si hubiera... Si no me hubieran robado la salsa. Si no hubiera habido complot de este niño con el otro joven de allá. Tendríamos mucha variedad de salsitas. Vete a tu casa por las salsas. Es tu castiga, no es cierto. ¿Quieres que me traigo? No, no, no es cierto. No, con estas tenemos, mi amor. Gracias. ¿Qué pasó? Sí. 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 Pues, amigos, aquí andamos con el amor que me dice. Lo hace y que da vueltas y vueltas. Le digo, ¿qué? Y dices, ¿qué? Necesito algo que hacer. Y le digo, ¿cómo que necesitas algo que hacer? Y dice, sí. Dice, a ver, ven. Dice, vamos al laundry room. Dice, quiero ver qué podemos hacer aquí. Y le digo, baby, yo necesito trabajar. Quiero editar los videos. Y dice, ándale. Le digo, no. Y me senté y ya vino otra vez. Baby, ¿qué te parece esto? Y le digo, ok, vamos. Y estamos planeando algo. Les voy a enseñar qué. Pues, como ustedes saben, nuestro laundry room realmente es muy pequeño. Las opciones son pocas. Pues, ahorita se le ocurrió que este mueble, porque vamos a comprar un esquinero, pero los esquineros obviamente no tienen puertas y yo no quiero que se vea todo ese desastre. ¿Qué pasó, mi amor? Sí, sí, sí. Ok. ¿Cómo ves tú? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. ¿Cómo ves tú? No está bien conmigo. Ajá. Sí, yo creo que está bien. Bueno, el punto es que ven que este mueble lo tengo allá en el baño con las toallas y todo. Entonces dice, ¿por qué no ponemos este mueble? Y le digo, pero habíamos dicho esquinero. Y dice, sí, pero ¿quieres verlo? Y le digo, no, no quiero ese. Y le digo, bueno, está bien, vamos a ver. Y fíjense que me gustó bastante y podríamos comprar dos. O sea, dos de estos. Pero también el amor está pensando porque obviamente al tenerlos así yo pienso que quiero puertas. Todavía no estoy muy segura porque lo que yo no quiero es tener los químicos así que se vean todos feos. Entonces pues ya si van a estar ahí, van a estar, va a estar tapado y no se va a ver. Y ahorita dice, bueno, ¿por qué no ocupamos el que tenemos allá en la sala? ¿Ese es el que vamos a ocupar o vamos a comprar uno? Ok, los vamos a comprar otra vez. Bueno, unos de esos, pero blancos. Porque yo no los quiero cafés, amigos. Y pues estos los tenemos cafés. Ah, no están tan caros. Porque yo le dije que los pintara. Ajá. Sí, él no quiere pintarlos. Dice que se van a ver más feos, que no sé qué. Entonces dice, pues si no están tan caros, vamos a comprar. ¿Cuántos? ¿Uno? ¿De ocho? Como este de aquí, miren. Con esta misma configuración como el de aquí. Dos, cuatro, seis, ocho. Pero en el laundry room lo pondríamos parado, ¿cierto? Sí, lo pondríamos parado. Y arriba de esos, otro mueblecito igual, pero de cuatro cuadros, de cuatro cubos. Entonces quedaría, pues sí, dos, cuatro, cinco. Pues sí, quedaría hasta arriba. Pero también me había dicho el amor, puede ser porque con estos obviamente cabrían más cosas. Yo le decía hasta arriba. Ponemos otros y les metemos como las paper towels, los rollos de papel. Porque ven que cuando los compras vienen en paquetes grandotes. Y dice, pues te caben mejor así. Si no tiene de esto, nada más así arriba los almacenamos. ¿Cómo? 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 También podríamos ponerlos arriba. No, no sé todavía. Necesito pensar bien. I can build something on top. Sí, como una base de madera. Ajá. Sí, sí, sí. No sé porque sí, tendría, cabrían más para almacenar si no tiene un cabine. No sé. Bueno, al menos en estos no. Como, ¿cuántos rollitos de servilletas de papel? Como cuatro o cinco cabrían y ya. Los paquetes vienen de veintitantos, ¿no baby? Creo que... Creo que hay 12. ¿12? 12 de estos. Pero el de rollo, sí. Pero el de papel, sí. Pero el de papel, sí. Pero el de papel, sí. Es 30 rollos. Oh, imagínense, 30 rollos. Entonces, son 5, 6 packs. Entonces, pues sí. Yo creo que si los almacenamos así, nada más sin nada, cabrían más. Sí. Entonces, puedes obtener 1, 2... 2. 2. 5. Let's say, yeah. 5, if you like squeeze it in that way. Ajá. Or if it hangs off a bit, you can get 6. No, no. No, pues sería yo creo que... Or you could do it... No, pero cabrían lo mismo. Yeah. No. No, entonces yo creo que... Yo creo que mejor sin... Sin nada arriba, para que así quepan más. Sí, yo creo que sí. So, would you want to get 2 of these or 1 of the one that's this tall? No, así de ese tamaño. Ajá. De ese. Y ya les dije que aquí vamos a poner el lavabo, primero Dios. Aquí en medio vamos a poner el bote de basura, yo creo. Ajá. Y tal vez, no sé. Lo único malo, saben que, pues no pensamos antes, es que deberíamos de tener un plan, porque ahora ya siento que es un inconveniente que la lavadora y la secadora abran de este lado, y no del otro. Oh, ¿todos abren de este lado? Uh, pretty sure. Oh, porque sí sería mucho más conveniente que abrieran del lado derecho en vez del lado izquierdo. Pero bueno, pues ya está aquí y me encanta, y pues ni modo. Yeah, I think you can change the side either. Ay, ay. No, no creo. Pues ya, está así, pues ni modo, pero. Y para ponerme yo aquí a planchar o a doblar mi ropa, estábamos pensando, a ver mi amor, que aquí tal vez me puede poner como una tabla que se baje y se doble para cuando no lo estemos ocupando, porque aquí sería más fácil que de repente, no plancho mucho, pero de repente sí lo hago, pues sería fácil bajar la tabla como una mesita o un burrito y aquí planchar. Si yo acepto que los muebles estos sean cafés y podamos ocupar el de allá y este, tal vez ya podemos hacer el, el update en la, en la sala. El fireplace. Su cara. Es que amores, todo está sucediendo así como que se están dando las cosas, como para que hagamos los cambios poco a poco. Porque también quiero un fireplace, amigos, y ya tengo. Sí, porque le va a quitar mucho espacio a la sala si venimos, como que la sacamos mucho. Porque de hecho ya tengo la idea, mi mami me la mandó una vez y me encantó, me encantó. Queremos aquí poner, bueno, yo quiero como un fireplace aquí con unos mueblecitos aquí, y de esos, bien bonitos, pero, y obviamente quitaríamos este mueble. Por eso es que le digo a la More, como que algo dice, ocupen ese mueble para que ustedes ya puedan hacer el update aquí, poner su fireplace. Pero ese no es tan alto. Ah, sí, es cierto. Ok. Bueno, era una. Lo bueno es que este tipo de muebles los podemos ocupar en la recámara de los niños. No, no, yo quiero que ya saques eso, baby. Ya me quiere pasar esa cosa para acá, amigos. A mí me gusta mucho. Baby. No tengo nada que me encanta aquí. Tienes tú. Y los niños. Cájate, qué exagerado. Bueno, happy wife. Happy wife, ¿qué? Happy life. Exactamente. Happy husband. Happy wife y te hace muy feliz a ti también. Ay, no, no quiere ese mueble, amigos. Está bien feo. Y claro, ahorita es así como que estamos pensando. Les digo que ya la More también le urge, le urge que terminemos ese... Sí, a mí también me estresa, More. No te preocupes, a mí también. Pero también no nos ponemos... Porque no nos ponemos de acuerdo en el sin que queremos. Y yo necesito... Háganme cuenta que en esto como una idea... Bueno, más bien, ya tengo la idea de cómo quiero mi laundry room. Pero el amor a veces no coopera. Porque le digo esto... Esto... Entonces, pues, eso retrasa más las cosas, amigos. Ya saben que en esta familia... Los dos tenemos... Bueno, sí, ¿cuál era el problema que yo tenía? Sí. Este... No sé. Pero bueno, esto... Ya aquí quedamos que mi lavabo. Algo para meter la basura aquí también. No, yo creo que sí. Sí, yo sé. Yo sé. Y aquí en medio el bote de basura. ¿Por qué under the counter? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Me están empezando a gritar? No. Lo están escuchando. Se pone rudo, amigas. No crean que es una... ¿Quieres el basulero en el counter? No, obviamente... Permítanme, déjenme... Escucha primero. Ya habíamos hablado de esto. Sí. Sí. Dijimos que era como una cosa aquí que se iba a jalar hacia afuera para poner tu basura. El lavabo va de aquí, o el fregadero como se diga. Creo que es lavabo. De aquí, aquí va a quedar un espacio. Este espacio podríamos como... Yo te dije que pusiéramos una cosa, una como puerta, una como cosa que se jale y se meta. Y podamos poner ahí un bote de basura para... Para... Pues para la basura. No, bien. No es cierto. Ya habíamos hablado de... No. Lo que yo dije fue... Leave room to put that trashcan right there. Yo no quiero que se vea ahí el trashcan. ¿Ven por qué no podemos hacer las cosas? Este hombre no coopera. Miren. 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 Ya. Ay, no. ¿Ustedes cómo ven, amigas? Póngannos aquí en los comentarios. ¿Quién tiene más razón? ¿Yo o en Amore? Yo conozco mis... Mis skills. Y tú quieres algo que... Que no puedes hacer tú. Sí puedes, mi amor. Tú todo lo puedes hacer. Pero... Complicas... Las cosas. Sí. Él quiere... Pueden estar simple y... No, porque... Y bonito. No. No, no. No, tú no sabes que es bonito, miren. Pero quieres algo complicado. No, no es complicado. Ah, ya me acordé qué más quiero. Aquí arriba, por ejemplo, hagan de cuenta que si el lavabo llega hasta aquí... Que espero... No, no lo quiero muy alto porque yo estoy muy chiquita y la que se la va a pasar aquí... Soy yo. Es como la cocina. Ok, porque hay... He ido a casas donde los counters están más altos y obviamente altos porque las personas son más altas. Pero yo estoy chiquita. Tiene que ser a mis posibilidades. A mi altura. Hasta aquí. Hasta aquí. Aquí. Ah, ok. Sí. Está bien ahí. Perfecto. Y bueno, pues hagan de cuenta que si el lavabo llega hasta acá, obviamente yo quiero unas como repisas aquí para que yo pueda poner mis botes de jabón o cajitas de jabón. Como se ven en los videos de... 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 Otras personas. Sí. No quieres hacer algo tuyo. Quieres hacer algo de... No, quiero algo mío pero inspirado en otras personas. Ok. ¿Quieres ser un copycat? No, no. Bueno, sí. Sí quiero ser un copycat. No me importa. Pero así quiero. Yo aquí tener mis contenedores de jabón, de... De lo que yo uso. No usamos jabón. Bueno, una cajita, una cajita para las toallas de jabón, para... Mi amor, yo tengo mi cabeza, mi diseño aquí. Tú ejecútalo. Yo te digo cómo. Digo, yo te digo qué es lo que quiere y te llévalo a cabo. Baby. Ya me voy a trabajar porque tú nada más me estás aquí estresando. Igualmente. Entonces nos estresamos mutuamente. Mejor hay que darnos un break. Un rato te dejo solo y me dejas sola y ya, nos relajamos, va. ¿Qué hago con esto? ¿De quién fue la idea de hacer todo este movedero? Yo digo... ¿Quieres que me poner esto en esta cajita, solo para el tiempo que sea? Y puedo romper uno de estos. Y lo sacarlo. Ok. Pues sí, por ahí... ¿Cómo se dice? Ahm... Saca lo que ya no sirva. No, no voy a hacer eso ahora mismo. Porque no... Hay cosas aquí que es tuya. ¿Cuál? A ver, dime cuál es mío. Dime. Ni saben, porque todo eso es de él, amigos. Él compró todo ese... Todos estos jabones. A ver... Ni siquiera encuentro nada mío. Que mío es el fabuloso mío. Son los líquidos de... De tanco. El limpiar... Este... Refrigerador y todo eso. Todo lo demás esto. Todo esto. Todo esto. Es de él. Él lo compró. No, esto es para limpiar tu carro. Bueno, pero ¿quién lo compró? No es cierto, yo no... ¿No lo ves? No. Sí. Yo no recuerdo. Bueno, haz lo que quiera. Ya me voy yo. Adiós. Esos sí son míos. ¿Quién sabe qué es? No tienen nada. Pues, amigos, ahora sí me voy a acostar con el amore, porque la verdad que aproveché para trabajar. Yo sé que tenía que quedarme con el amore para echar pierna todo el día. Pero la verdad es que ya habíamos echado pierna un buen, ¿no? En la mañana. Sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué luego dices así como que... Sí, sí echamos pierna esta mañana. Sí, yo sé. Yo sé que fue, ya pasó un buen rato. Pero es que le digo, si no aprovechaba para editar ahorita, amigos, en la semana, pues se me dificulta más. Y así pude hacer unos... editar unos reels o en YouTube Shorts y empezar el video para mañana. No lo terminé, pero yo le dije, mira, dame chance a tal hora. Ya son las 8 de la noche. Luego, y yo dejo de trabajar para ya estar juntos. Y ya me dijo que sí. Entonces, ahorita sí ya nos vamos... Miren, ya me estoy tapando para echar pierna. Y los nenes están viendo la televisión. De hecho, mi Arles, amigos, nos volvió a hacer un pancito de esos que está haciendo. ¿Saben qué? Quiero que haga conchas. Porque ahora que estuvo mi mami, creo que ese video ya no salió a mí. No, creo que ya no salió. Bueno, hizo conchas. Y la verdad, para hacer su primera vez, le quedaron muy bien. No sabía así tal como al sabor de la concha mexicana. Pero lo que me gustó de las conchas de Arles es que cuando tú las partías no se deshacían. Porque ven que usualmente la concha como que se deshace de la parte de arriba. Entonces, le quedaron muy bien para hacer su primera vez. Y, pues, quiero que vuelva a hacer conchas. Pero ahorita está haciendo pan. Y también este le quedó muy rico. De hecho, les voy a compartir un video. Un YouTube Short. No sé si se puede en YouTube Short porque va a estar muy largo para un YouTube Short. Pero si no en Instagram o en Facebook o en TikTok. Y ahí me dijo él que si lo grababa. Y le digo, oh, ¿les vas a compartir la receta? Y dice sí. Y, pues, ya ahí él va a sacar su receta de su pan. Que le queda muy bien. Ahorita en un ratito se los enseño. Pero déjenme echar pierna con el amor, eh. Así que, ¿qué vamos a ver? Encuéntrenle. No sé. No tengo control. Oh, aquí está. Ah, de hecho, ya no les dije tampoco que íbamos a ordenar las cosas en IKEA para lo del closet y para el laundry room. Porque ya decidimos que si íbamos a comprar los esos que les enseñé. Creo que esos los enseñé. Este, para los muebles esos como el que tengo aquí en el baño. O tenía aquí en el baño. Este, sí los vamos a comprar para el laundry room. Pero resulta que solamente hay para pick-up. No, no hay delivery. Entonces, ¿tenemos que ir a Kansas, amor? Sí. Uh, Kansas City. Creo que es técnicamente en Missouri. Casi, casi en Missouri. Para ir a comprarlo. Así como se fue la otra vez el amore. Y pues, ni modo, amigos. Yo creo que vamos a ver si este fin de semana podemos ir. Si no está fuera el clima, pues nos lanzamos. Porque ya me urge terminar. Pero bueno. Acabamos ya. Oh, sí, ya lo acabamos. Estábamos viendo. Sí les dije que la serie está en Netflix de Uber. Y es... Super Pump. Y está... ¿Cuál Super Pump? Esa es el nombre de él. Super Pump. Oh, ¿no se llama Uber? ¿De verdad no se llama Uber? Yo pensé que así se llamaba. Super Pump. Oh, bueno. Pero es acerca de... La historia de Uber. Es la historia de cómo comenzó esto del Uber. Y está interesante. Sí me gustó bastante. Vienen en diferentes capítulos. Bueno, aquí yo les dejo el nombre. Porque no lo encuentro el amor. Y sí lo acabamos de terminar. Pero bueno. Ahorita vamos a ver qué vemos. Algo que nos guste a los dos. Amigos. Pues ya me voy a despedir. Ya aquí. Después de un ratito de ver tele. Ya son... ¿Aquién es el amor? Como... ¿20 para las 10 o cuarto para las 10? 5 para las 10. Ah. 5 para las 10. Y este... Y ya. El amor ya se anda durmiendo. Según vamos. Estamos viendo la serie. Y ya se está durmiendo. Qué raro. No. Pero la verdad es que sí nos levantamos súper temprano. Bueno. Nos despertamos. A las 5.45 de la mañana. Nosotros ya estábamos despiertos. Y pues sí. Ya. Ya es justo y necesario descansar. Porque al parecer sí va a haber clases mañana. No han cancelado la escuela. Entonces pues hay que dormir temprano. Los niños ahorita ya casi están terminando su clase con mi madrina. Y ya también se van a la cama. Así que. Pues muchas gracias por acompañarnos en este video amigos. Cuéntenme cómo está por sus rumbos el clima. Este. Porque pues por aquí ya vieron. Que hasta la escuela cancelaron por este clima. Pero de hecho estaba lloviendo. Y dice la Moreno. Creo que cancelen la escuela. Porque aunque mañana según las temperaturas van a estar a 30 y tantos. Ya el agua. La lluvia. Pues ya hizo que se derritiera el hielo. Porque pues ya a 30 y tantos está frío. Pero ya no son temperaturas así congelantes. Entonces dice. Yo creo que sí. Lo más seguro es que va a haber clases. Y le digo a la Moreno. Yo que ya me estaba alegrando de otro día más aquí en casa. Y dice. No, no creo. Pues ya también el mañana se va a trabajar. Y la verdad que también está. Fíjense que yo estaba pensando. Mientras estábamos ahí viendo la tele. Y dije. Creo que ya les había dicho algo de esto en la mañana. Pero me siento tan bendecida. Y agradezco tanto a Dios. Por la oportunidad que nos da pues a mi familia. Y a mí de estar aquí en casa en este tipo de momentos. ¿No? Que gracias a Dios pues no tenemos que salir a trabajar. O sea, obviamente necesitamos trabajar. Pero pues que no tenemos así como que tú tienes que trabajar. Porque pues aquí los. Tanto su jefe de la More. Como pues yo que trabajo para la escuela. En este tipo de situaciones. Pues no estamos obligados. ¿Verdad? O sea. La verdad que. Eso. Eso sí es una bendición amigos. Ay. Pero bueno. Pues ya. Aquí me voy a despedir. Este. Muchísimas gracias. Cuídense. Y nos vemos en el siguiente video. Que pasen bonita noche. Besitos. Bye. Chau. Chau.